Por primera vez, funcionarios del Poder Ejecutivo se enfrentaron cara a cara con la oposición en el Congreso. Esto fue en el marco del tratamiento de la ley Omnibus, en el plenario de comisiones de diputados, donde se discute la transformación del Estado que propone el Gobierno Nacional. En el primer día de debate, la discusión tuvo gritos. También hubo discusiones de tono bastante subidos. Pero la pregunta es, ¿hay promesas de cambio? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Estas son las noticias a las 20.30. Con la presencia de Rodolfo Barra, comenzó el tratamiento de la ley Omnibus en las comisiones de diputados. El Procurador del Tesoro aseguró que el proyecto es una verdadera reforma del Estado y que la situación actual exige respuestas de crisis. También dirigió una polémica advertencia a los legisladores si se oponen al proyecto. Para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución siguiera vigente, estuviese vigente. Y si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente. Jornada negativa para el mercado y el dólar. El Blue volvió a subir y cerró por encima de los 1.100 pesos, anotando la mayor suba en siete semanas. Por su parte, los dólares financieros cerraron al borde de los 1.200 pesos. Además, hubo caída de bonos argentinos y acciones. La muestra gratis le terminó saliendo cara al Gobierno. Lo que vimos solo en el mercado financiero en términos de tipos de cambio, desde la cotización del dólar, puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si efectivamente lo que nosotros planteamos como el cambio, la política no lo acompaña. ¡Vaya la policía! ¡Vaya la policía, vaya! ¡Vaya la policía, vaya! ¡Vaya la policía, vaya! Un grupo armado irrumpió en la transmisión en vivo de un canal de televisión en Ecuador. Encapuchados, con los rotos cubiertos y con armas de fuego, se apropiaron de la transmisión de la señal TC y tomaron rehenes. La situación se produjo en medio de un ambiente de caos y violencia que afectó buena parte del país. El presidente de Ecuador declaró el estado de conflicto armado interno y dio intervención a las fuerzas armadas del país. ¡Las armas donde yo me da! ¡Las armas donde yo me da! ¡Las armas donde yo me da! ¡Tanquilo, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ...total en Arabia Saudita y también se complican las cuestiones en River Plate. Estos dos mercados de pases o estas dos aristas tienen sus movidas. Ahora el diablito Echeverry se tuvo que retirar de la concentración por un llamado mayor. Enzo Pérez también es otro de los que encontró su destino fuera del millonario. Y hay algunos nombres que ya se sumaron al mercado de pases fuera de River Plate. Ahora también se le complica a Gallardo que, lejos de River Plate, pero en Arabia Saudita, sufre la ida de muchos de sus futbolistas. ¿Qué pasará con las figuras del mercado árabe? Te lo contamos en un rato. Un temporal de lluvia y granizo generó graves destrozos en Miramar y hay alerta por tormentas fuertes en partes de la costa atlántica. La tormenta provocó caída de árboles y postes y voladura de techos. También se esperan lluvias y tormentas aisladas para las próximas horas sobre la ciudad de Buenos Aires. En un ratito les voy a contar todos los detalles. Fue un día de tensión en la primera de las tres jornadas en las cuales el gobierno está enviando funcionarios del gabinete para exponer y defender los proyectos que tienen que ver con el DNU y fundamentalmente el megaproyecto de ley que incluye una transformación profunda del Estado. Hubo gritos, confrontaciones, reclamos durante el debate para tratar esta mega reforma. Para saber más sobre lo que pasó este día, ya nos vamos a poner en comunicación con nuestro compañero Martín Burati trabajando en el móvil. Hola Martín, buenas noches. Gracias Silvina. Es así, estamos aquí en esta sesión de comisión que ya se ha extendido por más de seis horas. Algo que es bastante y poco habitual para este tipo de sesiones. Hasta hace un poco rato estuvieron contestando preguntas y ahora los legisladores vuelven a preguntar. Hace no mucho tiempo vino un funcionario del Congreso a avisarnos que todavía quedaban 20 o 25 legisladoras más que iban a hacer sus preguntas, por lo cual calculamos que esto puede llegar a durar hasta una hora más o quizás incluso más tiempo. Pero con respecto a los funcionarios que sí estuvieron aquí para responder preguntas, estuvo el Ministro de Justicia, Cunio Oliverona, Mariano Cunio Oliverona, Rodolfo Barra, el Procurador de Tesoro y el Secretario de Energía, Rodríguez Chirilo. La oposición criticó, sin embargo, a los que no vinieron. Criticó a Nicolás Poce, que no vino. Su vice sí vino, pero no conformó con las respuestas. Y también se esperaba la presencia de Nicolás Caputo y de Sturzenegger, personas que también ya avisaron que no van a estar aquí hablando y respondiendo a las preguntas de los legisladores. Pero entre otras cosas que generaron malestar, gritos, interrupciones durante esta larga sesión, estuvo una de las declaraciones de Rodolfo Barra que dijo hay que votar la ley porque si hay crisis no va a regir la Constitución. Esto despertó muchas críticas del oficialismo, pero vamos a escucharlo. Ciertamente nuestro país está en una situación grave. No importa, no hay acá culpables. Yo creo que la culpa es objetiva, no es subjetiva. La culpa es de la estructura que tenemos, algo que se quiso desmontar hace unos años atrás y no se logró. Pero, bueno, las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también, actuaciones de crisis. Para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución siguiera vigente, estuviese vigente. Y si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente. Si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer. La ley de reforma del Estado toca un punto que es muy importante, algunos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico de derecho administrativo. Ahí se inserta en la materia contractual la situación económica que ha dejado el país nos colocó no sólo con una deuda externa terrible, impresionante, sino también con una deuda interna muy grande. El Estado es un deudor de todos sus contratistas. ¿Cómo lo solucionan? De una manera analógica lo digo, pero no haya titulares que sólo sacar esta parte. Insisto, sólo es analógico. Vean lo que es el principio. Como si fuera una quiebra. Entonces hay que empezar a ordenar. El quebrado con el síndico va ordenando como paga. Nosotros vamos ordenando como paga. Por favor, diputada. Bien, ahí estábamos viendo entonces al doctor Rodolfo Barra y llegamos, Martín, a poder observar parte de lo que ha sido una característica de este debate. Los contrapuntos, las cuestiones picantes, las diferencias, que con matice fueron mostrando las distintas oposiciones, en especial el frente de todos y también la izquierda. Pero hubo otro funcionario muy importante del esquema de gobierno de Javier Milei que estuvo presente hoy y hablamos nada más ni nada menos que del ministro de Justicia. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, el ministro de Justicia hizo algunas aclaraciones sobre la ley y trató de defenderla. Mientras continúa la sesión, hay algunas dudas de cómo va a avanzar el proyecto. Y lo que podemos ver es que el gobierno quiere llegar a la votación el 25 de enero, pero el 25 de enero muchas de las fuerzas todavía no están seguras de que se pueda llegar a tener un dictamen y se pueda llegar al recinto para esa fecha. La UCR promete apoyar, pero no apoyaría todas las leyes, sino algunas de ellas, algunas nos dicen por lo bajo que las consideran invotables y hay algunas otras que, por otra parte, sí querrían apoyarlas, pero quieren que sea libre abierto, que se vote ley por ley y no como se está haciendo ahora, que es todo un paquete entero y además el DNU obviamente que ya está rigiendo. Bien, Martín, claro, naturalmente lo que se está buscando es algún tipo de conversación. Dice que al gobierno no le gusta hablar de negociación, pero indudablemente allí está faltando esa ida y vuelta en la conversación para ver cuáles son los resultados posibles. De todas maneras, sé que estuviste trabajando mucho allí y que hiciste una nota a la diputada Cecilia Moró. Vamos a escucharla. Si el proyecto de ley sale, tiene aproximadamente 11 materias en las cuales se le entregan delegación de facultades por dos años, prorrogables por dos años más, pero con el agravante que esa prórroga queda en manos del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, el mismo presidente. Si ese proyecto de ley sale como está planteado en términos de facultades, la verdad que lo que tenemos que hacer es cerrar el Congreso. No tiene ninguna más razón de ser que este Congreso siga abierto. Nos extraña, la verdad, de ver ahora el kirchnerismo defensor de las instituciones, defensor de un constitucionalismo a ultranza, cuando han sido los que avasallaron el Poder Judicial, la división de poderes, se llevaron puesto todas las instituciones que ellos creían que podían vulnerar y hoy quieren ser el contraste de esto. La gente votó un cambio, escuchamos ese cambio, pero sí el radicalismo va a estar mirando, controlando y siendo el garante de la institucionalidad y las formas, porque también la Argentina necesita de ese equilibrio y sobre todo que los cambios que lleguen sean perdurables en el tiempo. La voluntad de respetar la voluntad popular. Este gobierno tiene legitimidad del apoyo popular, una necesidad de cambio, pero bueno, tampoco estamos dispuestos a votar estos 650 y pico de artículos al libro cerrado, así que por eso este inicio del debate ha servido para plantear las distintas objeciones, disidencias que tenemos sobre el proyecto y creo que también quedó bien expresado esta necesidad en que el presidente modere su lenguaje. Bueno, seguimos escuchando ahora que siguen debatiendo, hay algunos legisladores que siguen haciendo algunos reclamos a esta hora, los escuchamos que hay algunas interrupciones en este momento, pero lo cierto es que mañana el debate sigue y también el oficialismo está pidiendo que se debata el viernes. Mañana vendrían Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. ¿Va a venir el equipo de Caputo en alguno de estos días? Sí, pero Caputo, lo que pedía el oficialismo, la oposición, no. Muy bien, Martín, muchísimas gracias y buenas noches. Martes Negro para los mercados y el dólar, un día muy, muy difícil desde lo financiero y desde lo monetario. ¿Qué pasó con el dólar? El dólar volvió a subir, principalmente los paralelos, que están navegando entre los 1.100 y 1.200 pesos. De esta forma le ponen más presión a los precios y a la inflación. Hoy el dólar blue fue la estrella de la jornada porque subió más de 6%, cerró en 1.120 pesos, yendo a buscar justamente la cotización de los dólares financieros, que son los más caros del mercado. El dólar MEV cerró en 1.160 pesos y el contado con liquidación, que viene trepando fuertemente desde que comenzó el año, cerró en 1.193 pesos. Te decíamos, de esta forma los dólares financieros agrandan la brecha con el dólar mayorista. El dólar mayorista que Caputo llegó primero a 800 pesos y ahora navega por encima de los 810 pesos. Se agranda la brecha por encima del 50%, generando distorsiones tanto a nivel de reservas como a nivel de demanda de importadores. ¿Y qué pasó en los mercados? Bueno, los mercados también reaccionaron negativamente. Cayeron los bonos, cayeron las acciones. El Merval en dólares, que justamente mide las acciones, cayó 3,4%, cerró en 888 dólares. El bono AL30D también cayó 2,5%. Hay que decir que hoy el Estado pagaba intereses a todos los bonistas privados que tenían en sus carteras de inversión estos bonos. Fueron depositados hoy 1.500 millones de dólares, pero sin embargo los bonos cayeron. Riesgo país subió 53 puntos, cerró por encima de los 2.100 puntos. Esto indica que hay desconfianza en el mercado sobre la posibilidad del gobierno de imponer su plan de reformas económicas. Este plan de reformas económicas que se está discutiendo ahora en el Congreso y hay dudas sobre la viabilidad de las mismas en un contexto en el cual la justicia empieza a conceder cautelares a distintos sectores de la sociedad civil. Esto es lo que está empezando a evaluar el gobierno, que el mercado, que el gobierno tal vez no tiene el suficiente músculo político pese a su voluntad económica de implementar las reformas. Justamente eso le está pasando factura en estos momentos al gobierno, se le dispara el dólar, caen los mercados, caen acciones y bonos y la gran incertidumbre es, ¿qué correlato tendrá esto en los precios cuando veamos la inflación de enero, que será recién el mes que viene? Leandro, en el Congreso las oposiciones están pidiendo a gritos diálogo y cambios en los proyectos del Ejecutivo. Es el gran interrogante que tenemos, pero desde la Casa Rosada han puesto una presión extra a los legisladores porque de alguna manera los responsabilizan por las cotizaciones que a lo largo de todo el día de hoy hemos tenido en los mercados y que vos recién detallaste. Si no, fíjate lo que hoy dijo Manuel Adorni, el vocero presidencial. Nosotros sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba. También estamos convencidos hacia dónde vamos si la ley no se aprueba. Y el que se apruebe o no se apruebe la ley depende exclusivamente del Congreso Nacional y de la política que allí está representada. Para nosotros las reformas son necesarias para evitar el desastre. Lo que vimos solo en el mercado financiero en términos de tipos de cambio, desde la cotización del dólar, puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si efectivamente lo que nosotros planteamos como el cambio, la política no lo acompaña. Y finalmente la muestra gratis le terminó saliendo carísimo al gobierno. ¿Por qué carísimo? Y porque los activos argentinos, hoy te contábamos, cayeron, se cayeron a pedazos en los mercados financieros. Cuando Adorni vinculó justamente la estabilidad de la economía y todo el plan que está implementando Caputo con la suerte que tendrá la ley Omnibus en el Congreso, que trata un montón de cuestiones, no solo económicas sino también de otras índoles como puede ser judiciales, tributarias, impositivas, blanqueo. Bueno, supeditó todo el programa económico a lo que pase con la ley y eso tuvo un impacto negativo en los mercados que poco a poco, como te venimos contando, empiezan a ver debilidad o cierta incapacidad del gobierno de terminar de imponer su agenda económica. Ese no fue el único dato negativo de la jornada. El otro dato negativo de la jornada llegó por el lado del consumo. Cayó fuertemente el consumo en diciembre. Esto es un relevamiento que hizo CAME de ventas en comercios, en pymes, que cayó fuertemente en diciembre, cayó un 13,7%, reflejando una caída total anual en 2023 de 3,4%. ¿Qué dicen desde CAME? Que esta caída del 13,7% es prácticamente inédita para un mes de diciembre. Es un mes estacional donde por las fiestas, por Navidad, por fin de año, siempre suben las ventas y no se veía esto desde la pandemia. Esta caída fuerte del consumo se atribuye justamente a la caída del poder adquisitivo, que la gente no llega a fin de mes y empieza a recortar gastos, entre ellos los consumos vinculados a las fiestas. Y también esta caída del poder adquisitivo está empezando a generar cambios en la metodología de pago. ¿Qué están haciendo los consumidores argentinos? Ante la derogación del programa Compre Sin IVA, que te permitía obtener un 21% de devolución si vos pagas con tarjeta de débito, los consumidores dejan de usar la tarjeta de débito y empiezan a usar la tarjeta de crédito. Empiezan a endeudarse para consumir, entre otras cosas, alimentos. Así, de esta forma, una banda armada tomaba el control de un canal de televisión en Ecuador. Se trata del canal TC. Un grupo comando ingresó al estudio mientras el programa se encontraba en vivo y amenazó a los trabajadores a punta de fusil, obligándolos a arrodillarse y a tirarse en el piso. Solo repetían una única consigna. Que se vaya la policía, por favor. Mientras se desarrollaba la toma de rehenes por fuera, móviles policiales y también helicópteros comenzaron a rodear el canal durante dos horas. Finalmente pudieron ingresar a rescatar a los rehenes. Y se cree que los delincuentes querían dar un mensaje por televisión, dado que en una de las grabaciones se podía escuchar por parte de uno de los encapuchados una amenaza. ¿Cuál era? Esta. Para que se sepa que no se debe jugar con las mafias. Y a pocos minutos de que se conozca la toma, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, difundió un decreto donde declara al país en estado de conflicto armado interno. Y esto obviamente habilita, y de hecho fue pedido a las Fuerzas Armadas, que intervengan para restablecer el orden en el territorio nacional. Durante la madrugada ya se habían vivido situaciones muy violentas en Ecuador. Autos incendiados, explosiones, amenazas en varias ciudades del país. Todo esto continuó y de hecho se prolongó en enfrentamientos en varias cárceles. Y además con secuestros que sufrieron guardias de seguridad. Y desde uno de los servicios penitenciarios del sur del país, se había filtrado un nuevo video intimidatorio para el gobierno de Novoa. Obviamente queremos conocer más detalles de lo que está pasando en Ecuador en estos momentos. Y ya estamos en contacto con la periodista Brigitte Mancheno. ¿Cómo está la situación, Brigitte, esta noche allí en Ecuador? Contanos, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Justamente nosotros los saludamos desde Quito, la capital del Ecuador. Y las imágenes que acabaron de ver justamente en pantalla son simplemente la muestra de lo que ha sucedido en las últimas horas en el país. Desde la noche de ayer, como ya bien lo mencionabas, se registraron varios ataques armados, coches, bomba. Y justamente algunos reos se jugaron de las principales cárceles del país, tal como lo pueden observar en pantalla. También policías secuestrados y justamente lo que les pedían a estos policías que digan es que le declaran, como digamos, la guerra a Daniel Novoa, presidente ecuatoriano. Justamente por las medidas que ha tomado y es que recordemos que en días pasados él decretó estado de excepción a nivel nacional, lo que implica que las fuerzas armadas ecuatorianas pueden ingresar a las cárceles del país y ejercer todo el control necesario que requieran. Entonces, justamente a partir de esta decisión es que los reos empiezan a actuar de esa manera y como resultado tenemos lo que ocurrió hoy en TC Televisión, que son varios los periodistas y también operadores intimidados por personas armadas. Entonces, justamente esto ha creado un ambiente de pánico y zozobra aquí. Lo que queremos saber es también qué pasa con esta proclama que lanzaron los delincuentes cuando aseguran que con la mafia no se juega, que con la mafia no se pueden meter. ¿Qué ocurre? Hay bandas armadas en Ecuador, son bandas narco, tienen otro tipo de influencia y en todo caso, ¿cuál es el grado, el poder que tienen como para poder llegar a un medio de comunicación e incluso amenazar al propio presidente? Así es, justamente el presidente de la República esta tarde ha emitido un decreto en el que ya menciona al menos 15 organizaciones delictivas identificadas. Muchas de ellas tienen contacto con precisamente el narcotráfico y justamente por ello es el resultado de lo que podemos ver. Ahora mismo se declara esta guerra, se le dice al presidente que si actúa así ellos también van a actuar de dicha manera. Y es justamente por las medidas que se ha tomado en los últimos días, precisando que en el decreto que firmó el presidente, las Fuerzas Armadas pueden entrar a las cárceles del país a ejercer control. Justamente en los últimos días hubo, se escaparon dos reos de suma importancia, alias Fito, el líder de los choneros, una de las organizaciones delictivas más importantes del país. Se fugó de la cárcel y también esta madrugada se fugó Colón Pico, quien es otra persona que se ha identificado como que quiere atentar contra la fiscal general del Estado. Entonces, luego de la fuga de estos dos reos y tras las decisiones que ha tomado el primer mandatario, Daniel Novoa, es que tenemos como resultado estas acciones. Lo que nosotros asumimos es que estas organizaciones delictivas tratan de sembrar el pánico y el caos, pues ahora mismo, desde que sucedió esto en TC Televisión, locales, tiendas, transporte público, todo cerrado en la capital y también en Guayaquil, por miedo a lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Tenemos entendido que ya hay personas fallecidas, ¿verdad? Hasta el momento no se confirman personas fallecidas de TC Televisión, de lo que ingresaron. Según conocíamos, son dos personas que resultaron... Bueno, digo, más allá de los colegas de TC, se está hablando de que hay por lo menos ocho personas fallecidas a partir de la situación de violencia que se ha vivido en general en el país. Son datos que están proveyendo agencias internacionales de noticias a propósito de la situación que se vive en tu país. Queremos hacerte una pregunta sobre el alcance que tiene el hecho de que las Fuerzas Armadas puedan activar sus acciones en el territorio de Ecuador. ¿Qué significa esto? Bueno, normalmente, y según varias investigaciones reveladas en los últimos días, el control que tienen los reos en las cárceles ha sido casi total. Reos que tenían televisión, acceso a internet, cuartos, habitaciones completamente personalizadas. Entonces, prácticamente ese era el poder que han venido teniendo en las cárceles del país. Incluso algunas de las personas que se fugaron también se tienen resultados de investigaciones que incluso controlaban la justicia ecuatoriana, periodistas también. Entonces, ahora mismo quitarles este control porque se pensaba hacer un traslado de estas personas a cárceles con mayor seguridad. Entonces, estas medidas anunciadas son las que generan caos y convulsión. Pues estos reos dejarían de tomar el control en varios ámbitos del país. Entonces, bueno, esto no es algo nuevo. Esto ya viene desde hace algún tiempo, esta ola de violencia que ahora ha visto como su punto más alto justamente por las medidas que se tratan de tomar para controlarlos y erradicar, digamos, la violencia de raíz. Podemos afirmar que el presidente Novoa está ejerciendo con certeza, con fuerza, con firmeza, sin peligro para la institucionalidad del territorio, la presidencia. Esto se puede afirmar por un lado y por el otro lado. Se han conocido declaraciones del expresidente de Ecuador, ¿no? También durante estas últimas horas. Saludos, Rafael Correa. Así es. Bueno, Daniel Novoa ingresa al país hace poco tiempo. Entonces, justamente lo que viene sucediendo viene desde el gobierno anterior de Guillermo Lazo y es justamente por algunas de las acciones que el gobierno estaba tomando contra estos grupos. Entonces, esto no es algo nuevo. Y justamente el pronunciamiento del expresidente Rafael Correa ha sido un llamado a la unidad y a que también el presidente Daniel Novoa tome acciones concretas. Hasta el momento en el país no tenemos declaraciones del primer mandatario ecuatoriano directas. Ha enviado a su secretario de comunicación, también firmó un decreto esta tarde, pero directamente Daniel Novoa hasta el momento no se ha dirigido a la nación. Nosotros como periodistas y como ciudadanía en general estamos expectantes de que el primer mandatario pueda pronunciarse sobre la situación, una situación histórica que ha vivido el país lamentablemente para mal. Brigitte, allí desde Quito te agradecemos mucho toda esta data que nos estás brindando para conocer más de lo que vive tu país en este momento. Ojalá pronto puedan volver a tener una situación institucional y en las calles normalizada. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. Bueno, y aquí estamos pasando a información que tiene que ver con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Sabes que está suspendida la circulación de la línea D de subterráneos y que esto va a continuar de esta forma hasta el próximo 17 de marzo. Habló el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y él le dio información a los vecinos, contó que se decidió hacer esta obra durante el verano, ya que baja en un 40% la cantidad de pasajeros que usan esta línea de subtes. Pero también adelantó que el principal objetivo de las reformas es mejorar la frecuencia de estos trenes. Tiene como principal objetivo este parate de la línea D, mejorar la frecuencia, eso quiere decir que más gente pueda viajar, que lo pueda hacer más seguro. Además estamos aprovechando este parate para incorporar muy buena tecnología de último nivel, eso es lo que permite, entre otras cosas, que haya frecuencias más habituales. Vamos a pasar de una media de 5 minutos de espera al tren a 3 minutos y medio. Y vamos además a agregar cámaras internas en todos los vagones, que es uno de los compromisos de campaña que yo había asumido, porque tenemos control de cámaras en los accesos, en los andenes, pero no dentro de las formaciones. Esto nos va a permitir también prevenir delitos, sobre todo situaciones muchas veces de abuso, de acoso. Se levantó el paro de colectivos que afectó durante casi 24 horas a Mar del Plata. La empresa, a cargo del servicio de corta y media distancia, depositó los sueldos de los choferes y durante el día el servicio empezó a normalizarse. La medida de fuerza había iniciado por un reclamo de una deuda en los haberes correspondientes al mes de diciembre. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró haber identificado al autor de las amenazas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pujaro. En sus redes sociales, la ministra anunció que se va a aislar a los presos de alto riesgo y máxima seguridad que están detenidos en cárceles federales vinculadas a este hecho. Y después de las 5 de la tarde, un intenso temporal de lluvia, granizo y ráfagas de viento muy intensos se registró sobre la ciudad balnearia de Miramar, ubicada entre la ciudad de Mar del Plata y Necochea en el sudeste bonaerense. La fuerte lluvia vino acompañada de fuertísimas ráfagas de viento y una posible tormenta severa con un tornado. De acuerdo a la información prevista por turistas que se encuentran, que se encontraban muy cerquita de la costa una nube en budo giratorio que probablemente se haya formado un tornado muy cerquita de la costa y una vez que ingresó a la zona marítima lo convierte automáticamente en una tromba marina. De hecho, bomberos voluntarios de la ciudad de Mar del Plata se trasladaron varias dotaciones a la ciudad de Miramar para tratar de ayudar porque hay árboles arrancados, techos volados y gran parte de la ciudad balnearia se encuentra sin energía eléctrica. Por el momento, la información preliminar está indicando que no se reportan víctimas ni tampoco heridos debido a este fuerte temporal. La lluvia y el granizo duraron alrededor de 15 minutos. Fue una tormenta muy breve en cuanto a la duración, pero muy severa, sobre todo bien cerca del mar argentino. Sobre la ciudad de Buenos Aires, hoy un día con muchísimo calor, con más de 33 grados de temperatura real y la sensación térmica alcanzó 36 grados cuatro décimas a las 3 de la tarde. Y esta masa de aire cálida y húmeda, cargada de mucha humedad, va a tener horas contadas porque mañana se va a estar acercando una débil pendiente frontal, un débil frente frío y eso va a estar dejando una rotación de viento al este y tiempo inestable a partir de la tarde. No se descarta algún chaparrón o alguna tormenta. De cualquier forma, el descenso de temperaturas va a ser muy ligero y a partir del jueves ese viento del este nos va a dejar temperaturas muy agradables. Pero el norte del país, con alerta rojo, la provincia de Corrientes, en la ciudad de Mercedes, en las últimas 48 horas cayeron más de 300 milímetros y para mañana se espera que lluevan más de 150. Se encuentra todo el sur de Corrientes completamente inundado debido a la fuerte precipitación. Y vean que en Santiago del Estero, también norte de Santa Fe, Misiones y Formosa, mañana muy complicado con mucha lluvia. Sobre la zona central, las tormentas que se darían durante el día de mañana serían entre débiles y moderadas. Pero les recuerdo que estamos en una época muy propicia para la formación de lluvias y de tormentas fuertes o severas sobre el centro y norte de Argentina. Y ya les adelanto que el próximo fin de semana y sobre todo la semana que viene, viene mucho más activa todavía en materia de tormentas fuertes sobre el centro y norte del país. Hubo sorpresa en la lista del Preolímpico Sub-23 y resulta que la sorpresa afectó la pretemporada de River porque el diablito Echeverry tuvo que dejar la misma y se sumará a la lista compuesta por Javier Mascherano. Todo esto se debe a que Pepo de la Vega, el futbolista de Lanús, sufrió un desgarro y tuvo que abandonar. Entonces el muchacho de 18 años, de gran mundial con la categoría Sub-17, debió sumarse una vez concretada su venta al Manchester City por una real millonada. Bueno, se supo que formaba parte de River hasta 2024, ¿no? Hasta que termine el año calendario 2024, inicie 2025 y de ahí su futuro será incierto. No se sabe si la Liga Española se hará con su servicio, si la Liga Italiana o si jugará ya directamente en alguna de las franquicias del Citigroup. Ahí se verá, pero el tema es que ahora no se sabe si al no estar en pretemporada lo tendrá en cuenta o no Martín de Michelis para estar dentro del equipo. A quien no podrá tener en cuenta sí o sí es a Enzo Pérez, porque el futbolista que hizo historia con River Plate principalmente por haber sido uno de los héroes de la Copa Libertadores 2018 y además de todo haber sido tan héroe para los hinchas de River que hasta al arco fue en algún que otro partido, Enzo Pérez abandonó la institución millonaria, muchos dicen por la puerta de atrás, lo cierto es que con algún que otro problema con el técnico de Michelis, pero para vestir la camiseta de Estudiantes de la Plata, uno de sus primeros amores, su primer gran amor, si bien, bueno, todos sabemos que debutó con la camiseta de Godoy Cruz Antonio Tomba, se sabe que el club que más lo enamoró sacando River Plate, el equipo del cual es hincha desde que nació, es Estudiantes de la Plata, teniendo en cuenta que ahí obtuvo su primera Copa Libertadores y después de eso también logró la casi consagración, les diría, en el Mundial de Clubes. Bueno, ahora lo que se ve fue una sorpresa para todo, porque Zucculini tenía casi todo cerrado para aceptar la última oferta que le había hecho River a nivel contractual, pero de esta forma lo presentó Racing Club de Avellaneda, otro que regresó a su primer amor, al club que lo vio formarse como jugador en el predio Tita Matiusi y también al club que lo vio saltar a la primera división del fútbol argentino, porque Bruno Zucculini regresó a Racing Club y de esta forma posó en los primeros entrenamientos, bueno, sin mucha intención, ¿no? Pero es un muchacho bastante fotogénico para los fotógrafos de Racing Club que lo presentaron también en redes sociales. Boca Juniors también prepara su pretemporada, pero además los primeros partidos amistosos que se le reclama también al elenco Geneise, no tanto al entrenador sino a la dirigencia. Primero, incorporaciones de Fuste que ya tienen, por ejemplo, a Cristian Lema, al defensor experimentado que viene de un semestre un tanto tumultuoso en Lanús, a la par del grupo, pero necesita más futbolistas para que Diego Martínez pueda formarlos bien. Lo cierto es que ahora ya tiene para contar, para tener en cuenta a algunos partidos amistosos fechados y otro con fecha a confirmar. Son dos. El primero será el 13 de enero contra Gimnasia y Tiro de Salta, el segundo el 20 del mismo mes, el 20 de enero, contra Talleres de Córdoba. Esos dos están confirmados. El tercero ante Barraca Central, el conjunto del Chiquitapia, todavía tiene fecha a confirmar. Habrá que ver qué depara del futuro de Boca Juniors para lo que será este mercado de pases y además de todo para el resto de los amistosos. Si bien todavía el partido contra Barraca Central no tiene fecha, hay muy buena relación entre ambas dirigencias, por lo que es cuestión de esperar. Cuando volvamos de la pausa vamos a darte algunas respuestas sobre estos temas. ¿Por qué seguimos con tanta tensión lo que pasa en el Congreso? ¿Va a continuar la libertad de avanza con la idea de lo inflexible como bandera o si quiere generar cambios va a tener que negociar? ¿Se puede? Hay ya conversaciones y con quiénes. Y por otro lado, los mosquitos, ¿qué hacemos con ellos? Entre el dengue y las preocupaciones que generan por otras enfermedades. Y volvió la preocupación por el COVID. Todo esto y más como siempre aquí en Noticias a las 20.30. ¿Por qué es tan importante la presencia de los funcionarios del gobierno en el Congreso Nacional? Porque la Casa Rosada está buscando aprobar hasta aquí sin cambios el megaproyecto de ley que genera cambios muy profundos en toda la administración del Estado, pero en la vida de todos nosotros, del sistema político, hasta cuestiones que tienen que ver con el sistema judicial. De veras son cambios muy importantes. Rodolfo Barra, por un lado, estuvo hoy en el Congreso. Estuvo también Eduardo Chirilo, que es un referente del área de energía. Y también un hombre con muy bajo perfil, que es el vicejefe de gabinete, José Rolandi. Desde las distintas oposiciones dicen, no, aquí tiene que estar Luis Caputo, el ministro de Economía. También tiene que estar Nicolás Pose, el jefe de gabinete. Los funcionarios hasta aquí defendieron sin cambiar una coma las alternativas que propone la Casa Rosada y lo justificaron. En la oposición hay distintas variantes. La más dura ha sido la del kirchnerismo, que asegura que en estas condiciones, si el gobierno no retira el DNU y no genera proyectos de ley, no va a poder gobernar el país en estas condiciones. Y como lo ha dicho el diputado Leopoldo Moró, el presidente debe definir si quiere ser el presidente de la Argentina o si quiere ser el virrey de una colonia. Durísimo lo de este sector político. En cambio, hay otros partidos, el PRO, el radicalismo, que sostienen que también el gobierno debe definir qué quiere implementar, qué reformas y qué está en condiciones de conceder para lograr esos cambios. El dato político que tenés que tener en cuenta es que la semana pasada el vicejefe de gabinete, José Rolandi, un hombre de muy bajo perfil y también Eduardo Chirilo mantuvieron una reunión con un bloque de diputados que tiene entre 23 y 30 votos, que es el Juntos Hacemos la Coalición Federal. Es el grupo que lidera Miguel Ángel Pichetto. Y este también es un diputado clave. En ese grupo están, entre otros, Emilio Monzó, Margarita Stolviser, quienes han señalado que para lograr votos el presidente de la Nación tiene que tener facultades delegadas, sí, pero por no más de seis meses o un año. Por otro lado, que no pueden existir tamaña cantidad de situaciones de emergencia para ser aprobadas en el Congreso. Que también tiene que haber un programa de estabilidad en la economía y que en estas condiciones no se pueden privatizar las empresas, no porque los diputados se opongan, sino que con este proyecto no habrá negocios ni seguridad jurídica. Por eso los funcionarios tomaron nota, pero no se sabe qué respuesta van a dar. ¿Es un no que es no o es un no que es sí? Las puertas hasta ahora se mantuvieron entreabiertas y se esperan respuestas para las próximas horas. Pero nos vamos al Congreso, quien está hablando ahora allí es el Procurador del Tesoro, un hombre clave. Estamos hablando de Barra. Voy a ver que hay hasta alguna terminología similar. Nada más que la nuestra, fíjese, fue escrita en 1853. Entonces, ganaron con un siglo de tiempo, es el genio de Alberti. Eso con respecto a lo de la crisis constitucional. Mire, iba a leerle la sentencia Peralta de la Corte hace ya 20 o 30 años, que en la pluma de FAI, yo lo puedo decir porque como pasó tanto tiempo no es ya un secreto quien escribió el proyecto. Dice esto que le dije yo, de alguna manera lo tomé de ahí, lo plagié. Cuando hay grandes crisis económicas, sociales, puede peligrar la salud de la República. Yo no digo que esta sea y que vaya a peligrar. Yo dije un ejemplo. Y le contesté a otro señor diputado diciendo, mire, fíjese lo que pasó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Cuando con una inflación terrible, los alemanes empapelaban con los billetes del marco las paredes, porque no servían para nada. ¿Cómo no sirven para nada el billete de mil que tengo acá en una pila así en el bolsillo? Porque para pagar un café tengo que dar dos mil pesos. Entonces ya no me alcanza, es una cosa terrible. Vamos a tener que ir con una carretilla de billetes por la calle. Este es un tema. El otro tema, el que me estoy olvidando, bueno, yo no sé quiénes han sido los redactores de las normas, no tengo por qué saberlo. No tienen por qué tampoco consultarme. No hay una obligación. El dictamen no solamente no es vinculante, sino es imperativo. Rolfo Barra, entonces, el jefe de los abogados del Estado, el procurador de la Nación, ese ejemplo que tomó, el de Alemania justamente. Bueno, por estas cuestiones, quienes tienen una enorme expectativa por lo que puede ocurrir de aquí a marzo, son los gobernadores, y no solamente los del peronismo, también los de la oposición que están pidiendo consenso para poder debatir allí en diputados y en senadores. Fíjense quién habló hoy a propósito de los tiempos del debate y si hay o no negociación, nada más ni nada menos que el presidente de la comisión de presupuesto, el diputado José Luis Espert, lo hizo así. Acá lo que queremos todos, todos, ya la Unión por la Patria y una parte minoritaria de la izquierda, es que se discuta lo más abiertamente posible este paquete, que es un paquete que puede cambiar a la Argentina, así que por lo tanto esto hay que discutirlo a la luz del día, a viva voz, como se discute acá, con todos los diputados participando, preguntando cómo está ocurriendo, no hay nada que esconder, así que no va a haber ningún motivo para queja, porque nosotros creemos que se debata mucho esto. Yo sé que vienen un par de semanas como mínimo de debate muy fuerte acá en la comisión, tenemos que escuchar a los funcionarios, tenemos que escuchar a las asociaciones civiles, las ONG, hay que escuchar a la gente, hagamos las cosas, yo diría, como decía Napoleón, vísteme el espacio que estoy apurado, o sea, acá hay que sacar una ley lo más rápido posible, pero con el mayor consenso posible, eso es muy importante, y eso va a requerir discusiones. Un cambio muy notorio en el discurso del oficialismo a partir de lo que ha dicho el diputado José Luis Espert. Hay una información, hay un dato también para tener en cuenta, muy importante en economía y en finanzas. Leandro, queremos saber qué es lo que pasa ahora con las criptomonedas, en especial con el Bitcoin. Sí, así es, hay que estar muy atentos mañana a lo que se decide en Estados Unidos, porque el regulador de Estados Unidos, que es la SEC, nuestra Comisión Nacional de Valores, va a emitir un dictamen que puede cambiar para siempre la industria de las criptomonedas. Parece que es un poco grandilocuente lo que digo, pero efectivamente es así. ¿Qué va a decidir la SEC? La SEC va a decidir si grandes fondos de inversión de Wall Street, como BlackRock, pueden ofrecer a sus clientes invertir en fondos de inversión vinculados a la cotización de Bitcoin. Esto significa que en Wall Street se institucionalice la posibilidad de invertir en forma indirecta en un instrumento financiero que sigue la cotización de Bitcoin. ¿Por qué te digo que esto puede ser un antes y un después? Porque si el regulador, si la SEC da este visto bueno, van a pasar dos cosas. Por un lado, mañana vas a ver que trepa la cotización de Bitcoin que estuvo hoy en 46 mil dólares, ayer alcanzó 47 mil dólares. Recordemos que desde 2021 no alcanzaba este techo, en su momento de mayor plenitud hasta superó los 60 mil dólares. No solo va a tener un impacto mañana en la cotización, si sale el visto bueno, sino que también es una especie de espaldarazo de visto bueno de los reguladores en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, Wall Street es la plaza financiera más importante del mundo. Sería una especie de validación que le hacen a Bitcoin y a las criptomonedas. Es decir, se acepta la inversión en la plaza tradicional en Bitcoin a través de fondos de inversión como BlackRock. Hay que seguir muy atentamente esto, en Argentina hay mucha adopción cripto, hay muchos inversores que compraron Bitcoin y están a la expectativa de esto. Otro dato importante, en abril está el halving de Bitcoin. ¿Qué significa esto? La reducción a la mitad del minado de Bitcoin. Eso también puede disparar la cotización de Bitcoin, así que los inversores están muy atentos a lo que pueda pasar mañana y en abril. Descubrieron túneles subterráneos debajo de una de las sinagogas más importantes de Nueva York. Aunque todavía no se conoce para qué eran usados, se cree que funcionaban como un camino directo al MIGBE. ¿Qué es esto del MIGBE? Te cuento. Son las piletas que se usaban para que las mujeres pudieran participar de un ritual que es el de los baños de purificación. Sin embargo, en los videos se pueden ver carritos de bebés y también colchones ensangrentados. Mientras intentaban sellar los pasadizos ilegales, un grupo de estudiantes judíos ortodoxos, en contra del cierre, agredió a los uniformados y además se produjeron detenciones como consecuencias de los disturbios. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, designó como primer ministro a Gabriel Atal. Es el ex ministro de Educación y de esta manera busca relanzar su mandato en un año que es crucial, marcado por las elecciones europeas y también por los Juegos Olímpicos. Su nuevo ministro tiene solo 34 años y es el primer ministro más joven de la historia de gobierno de Francia y también el primero que manifiesta abiertamente su condición homosexual. Es considerado la figura más popular del gobierno de Macron. Atal tendrá como principal reto frenar el auge de la extrema derecha francesa y evitar su llegada al poder en las elecciones de 2027. Y en Estados Unidos una ola de frío de origen polar está dejando bajísimas temperaturas y un fenómeno meteorológico bastante raro, ventisca, que normalmente se da en la zona de los polos. Pero claro, Estados Unidos es un país bien continental con mucha cantidad de millones de kilómetros cuadrados de tierra en la zona central, especialmente lejos de los océanos. Y cuando sucede que las temperaturas llegan a los 20, a los 30 grados bajo cero, un invierno cada mucha cantidad de años y la nieve se acumula, entonces el suelo se retroalimenta y se enfría cada vez más y eso genera mucho viento y ese viento levanta la nieve acumulada con las bajas temperaturas y reduce muchísimo la visibilidad. Tanto que en Nebraska obligaron a cerrar un largo tramo de la interestatal 80. También en Kansas se cortó la interestatal número 70 y en algunos distritos y estados hay clases canceladas y también hasta la parte judicial suspendió su labor debido a las bajas temperaturas. Múltiples inconvenientes. Las bajas temperaturas también llegaron al sur de los Estados Unidos, donde en Nuevo México, también en la zona de Kansas, lugares donde no es frecuente que se registren tan bajas temperaturas, genere múltiples inconvenientes en el tránsito. Acá vemos choques en cadena, lugares que quedaron completamente aislados debido a la acumulación de nieve y a las bajísimas temperaturas. El servicio meteorológico de allí está anticipando 5 días más con temperaturas gélidas que también van a llegar a Miami, donde se están registrando lluvias fuertes, pero que ocasionalmente se podría registrar el fenómeno de agua-nieve en el norte de la Florida en las próximas horas. Te voy a proponer un tema diferente. ¿Vos sabés que Matilde, el musical, va a volver al escenario del Teatro Gran Rex el próximo 12 de enero? Falta muy poquito. Van a estar cuatro semanas después de haber alcanzado más de 140.000 espectadores. Bueno, Laurita Fernández, Agustín Rada Aristarán, José María Listorti, también Fer Metili están encarnando los roles adultos de esta historia que es icónica. Te vamos a mostrar un anticipo de lo que va a ser la nota completa que vos vas a poder ver aquí en el canal el próximo viernes. Vamos. Vinimos hasta el Teatro Gran Rex en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en plena calle Corrientes porque vuelve Matilda. Sí, el suceso en público y premios de 2023 se despide. Son cuatro únicas semanas, pero muy intensas, donde vas a poder reencontrarte con estos personajes que ya conocés. La pequeña Matilda, la señorita Miel, Tronchatoro y los padres terribles. Todo eso vamos a hablar con los protagonistas acá dentro del teatro. Vení. Ay, dijiste despidiendo y me agarró una cosa como en el pecho, pero es verdad. Es enero, pero es despedida. Es enero, es despedida y cuando hacemos así ya pasaron las cuatro semanas, cuatro últimas semanas de Matilda al Musical, así que a disfrutarlo desde la primera función porque se pasa volando. ¿Qué te dio este proyecto? Ay, muchísimas alegrías, satisfacciones, de todo, más de lo que hubiese imaginado. El otro día hablaba con mis maestros y decíamos, pensar que cuando me ofrecieron el papel no imaginaba todo lo que iba a pasar después. Toda la magia que se vivía acá, haber visto, qué sé yo, el Teatro Gran Rex, lleno con dos funciones diarias, salir todos los días y recibir el cariño de toda la gente que lo disfrutaba. Últimas cuatro semanas acá Matilda al Musical y después nos estaremos viendo también. Último bloque de este Noticias a las 20.30. Vamos a estar hablando de lo que pasa con los mosquitos, el dengue y mucho más como siempre aquí. Te esperamos con más información en Noticias a las 20.30. Pleno verano, lo estamos disfrutando, pero también un verano en el que tenemos muchas tormentas y una enorme cantidad de mosquitos. Quiero saludar al doctor Hugo Pizzi, que es médico infectólogo, porque estamos preocupados por la consecuencia de algunas picaduras, en particular en aquellas situaciones en las cuales derivamos en casos de dengue. Hola doctor, buenas noches. Como siempre es un gusto saludarlo. Qué agradable. Bueno, muy atenta amiga Silvina, o sea, estoy a su disposición. Sí, yo también estoy muy preocupado en general. Todos los grupos de enfermedades tropicales de las distintas universidades argentinas estamos muy inquietos con esto porque ha habido muchos casos de dengue el año pasado y usted sabe que desde el año 1997 con la inundación de Tartagal, Salta, que comienza el brote, ya tenemos más de 300.000 personas que han tenido un episodio previo. Ese grupo de personas que han tenido un episodio previo del dengue, al contrario de lo que pueden ser las otras enfermedades, si yo tuve sarampión nunca más, acá es al revés. El que tuvo una vez corre el riesgo que en una segunda sea mucho más delicado su situación. O sea, imagínese si estamos preocupados o no. ¿Y cómo estamos ahora en este momento con los casos? ¿Se han detectado? ¿Qué tipo de gravedad tiene? ¿Qué es lo que se sabe, doctor? Cuéntenos. Bueno, en general, la cantidad de casos que hay son la mayoría primarios, hay algunos fallecimientos, por suerte son pocos, pero si nosotros no frenamos o no protegemos a este grupo que ya tuvo un episodio y le colocamos, supongamos, la vacuna o ellos mismos tratan de ver cómo usan herramientas para protegerse de la picadura, evidentemente podemos tener problemas más grandes. Estamos en una etapa donde nosotros insistimos la prevención, necesitamos prevenir, porque son muchos los que ya han padecido y tienen el anticuerpo neutralizante circulando, que si viene otro mosquito, que hay infinidad, hay nubes, Silvina, nubes de mosquito, si viene otro mosquito infectado y le coloca con su picadura otro serotipo, chocan y hace el dengue grave o dengue hemorrágico y le puedo asegurar que son cuadros que nos cuestan muchísimo sacarlos de flote. Bueno, de hecho, pueden llegar a costar la vida. Doctor, usted hablaba de la vacuna por un lado y otros métodos preventivos. Si esto fuera un semáforo, ¿en qué color nos encontramos? ¿Rojo, amarillo? Y en todo caso, ¿cómo hacemos para tener esa mejor prevención? Estas fluctuaciones meteorológicas estamos en rojo, porque todos los días tenemos infinidad de casos. Mire que el año pasado nada más se agregaron 128.000 casos más 1.800 que eran importados. Los 128.000 primarios serían de Argentina, autóctonos. Pero quiere decir que constantemente y no había la cantidad de mosquitos que había. Lo que sí fue una alarma, un llamado de atención, una sirena que brotó, fue cuando en la triple frontera había casos de brotes de dengue. Y eso fue en agosto, Silvina. O sea, que ahí ya empezamos a vislumbrar de que se venía algo distinto. Y después todo este cambio climático, un día inundación, otro día un régimen pluviométrico que no corresponde para la época. Bueno, ¿qué hacemos entonces, doctor? Ese es el punto. Y frente a este escenario, que es tan delicado, ¿qué hacemos? Bueno, en primer lugar, nosotros hace tiempo que estamos preconizando ya que usen en todas las aberturas de las casas una tela plástica muy accesible. Les enseñamos a las amas de casa que la corten según las medidas y le pongan abrojos en los cuatro extremos. Para todas las aberturas se puede hacer, es barato. Y eso, por ejemplo, impide la entrada de cualquier cosa, piojo, pulga, araña, escorpiones, agarrapatas, moscas, mosquitos. Y después también estamos insistiendo muchísimo con el uso del tul, Silvina. O sea, fíjese que en el norte, donde nosotros recorrimos por distintos brotes, en el norte ya los matrimonios están usando el tul como en la época de nuestros abuelos. Porque el tul también es una barrera infranqueable. Claro. Y nosotros estábamos acostumbrados a las cunas nada más con tul. No, hay que usar en todos lados. Vamos a tener que... Claro. Exacto. Y después el patio, el patio limpio. El patio limpio, sin yuyo, sin césped alto. ¿Por qué? Porque el macho se alimenta de jugos vegetales. Entonces, si usted tiene el patio limpio, con poca agua, la hembra no puede poner huevo, el macho no está, la hembra no está. Y el tema de la vacuna, doctor, que usted recién mencionaba, ¿está disponible a nivel masivo o no? Es una cuestión restringida. Hay tres provincias argentinas que la están colocando gratuitamente, que son Salta, Tucumán y Catamarca. Y después hay una distribución en todo el país, en todas las cadenas farmacéuticas. Y lo más interesante es que hay muchas obras sociales y prepagas que entienden que es grave la internación y lo que puede costar la terapia intensiva. Y están haciéndose cargo de la mitad en esos lugares donde no es gratuita. Se están haciendo cargo de la mitad. La vacuna se coloca de 4 a 60 años, según el fabricante y según la autorización de nuestro organismo contralor, ANMAT. Se coloca en dos dosis, una dosis hoy y otra dosis a los 90 días. Pero ¿sabe dónde está lo interesante de esto, Silvina? ¿Dónde? Que dura la protección 4 años y medio. Muy bien. Bueno, salgo por un momento del dengue, doctor. Y me preocupa una vez más el tema del COVID. Tenemos unas imágenes de un médico que trabaja en un hospital que en la salida dejó un dato, sabe cómo somos los periodistas, escuchamos la palabra dato y vamos a ver de qué se trata, que me gustaría compartir con usted. Y tiene que ver con esto. Es un Twitter del doctor Mario Fitz que vuelve a proponer la necesidad de usar el barbijo porque ha observado un crecimiento en los casos del COVID. Entonces, doctor, yo sé que usted tiene esa posibilidad de contarnos de una manera llana, simple y directa y de, sin asustar, darnos algunas herramientas para saber qué pasa hoy con todo esto. Tenemos que volver a asustarnos por el tema del COVID. Estamos en una situación de prevención. Lo que vemos en otros países tiene que ver con la temporada de invierno y tal vez unos meses después aquí pueda pasar algo. Cuéntenos sobre esto. En primer lugar, es muy criterioso lo que propone el doctor, el cardiólogo, es muy criterioso. Yo también lo he escuchado de un otorrinolaringólogo y de un médico clínico donde dice, mira, yo estoy viendo casos donde hay un aumento muy llamativo y estoy proponiendo que todos vengan a la consulta con el barbijo como lo hago yo o como lo hacen todos los colegas y también los que están en la sala de espera. Y también creen que es criterioso ir a un hospital o a una salita o a cualquier dispensario con el barbijo nuevamente. O sea, está creciendo, no hay ninguna duda. Pero miremos un poco el mundo. Estados Unidos y Europa creció al principio, 15 días atrás, casi un 40%. Pero ahora está en el 60% de crecimiento, un crecimiento inusitado, un crecimiento arrollador. Entonces, atención con esto, porque ya, por ejemplo, España ya pide que vuelvan nuevamente al barbijo. ¿Y quién es el que está ocasionando este problema? Una variante JN1 que se llama, que ustedes la conocen como pirola, un desprendimiento, que acá viene realmente la gran recomendación, Silvina. A ver, es nuevo. Las personas que están bien vacunadas y tienen la vacuna actualizada van a pasar un cuadro leve. Las personas que no están bien vacunadas pueden tener algún problema. La prueba evidente es que el año pasado fallecieron 402 personas por COVID y evidentemente no estaban, cuando uno estudió las historias clínicas, no estaban bien vacunados o estaban mal vacunados con una o dos. A ver, doctor Pizzi, nosotros necesitamos tener muy claro qué significa estar mal vacunado y bien vacunado. Y en todo caso, en este momento en el que parece que nos habíamos olvidado, tal vez por eso esté de vuelta, ¿a dónde nos tenemos que ir a vacunar? ¿Cuántas dosis necesitamos? En primer lugar, el concepto de, me puse cinco, me puse cuatro, no. El concepto técnico-científico actual es actualizar la vacuna. La vacuna que tenemos hoy, que está en todos los vacunatorios clásicos, ya no están más en los gazebos, en las plazas, en las terminales de ómnibus, en los aeropuertos, no. Están en las salas, están en los dispensarios, están en los hospitales, están en las prepagas, están en las obras sociales. Ahí es donde están. Puede ser de que alguna vez aparezcan en determinadas jurisdicciones en la Feria Franca. ¿Por qué es mucho más fácil que antes? Porque va una enfermera y aprieta un botón de la computadora y sabemos a ver qué le falta a Silvina, qué hay que actualizarle. Aparte de esto, le hace falta la antigripal, le hace falta únicamente la anticovid. ¿Y a dónde está el secreto? Que la vacuna que tenemos hoy para el COVID es muy superior a la rusa, a la inglesa y a la china. Porque es una vacuna bivalente o bivariante que fue la que descubrió y diseñó la húngara Catalín Caricó, que le acaban de dar el premio Nobel por ese hallazgo. Nada más ni nada menos. Bueno, entonces tenemos que ponernos en campaña de vuelta y vacunarnos todos. Esto no tiene que ver con que tenés más de 50, de 60, tenés 10 años, todos de vuelta al vacunatorio. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me pongo esta vacuna, inmediatamente mi organismo tiene el recuerdo inmunológico. Entonces inmediatamente fabrica anticuerpos, dice yo conozco a este agresor. Los lleva, los armoniza, los equilibra los anticuerpos y los prolonga en el tiempo. Entonces estoy sólido y no me va a pasar nada. Pero lógicamente tenemos que tener la vacuna actualizada y convengamos que esta sociedad tiene un número enorme de indiferentes que nunca nos ayudaron ni en plena pandemia. Bien, veremos entonces en qué deriva esta situación. Doctor, ¿puede ser que lo haya visto como abanderado la ciudad de Córdoba con una bandera nueva? Brevemente cuénteme porque tengo curiosidad por saber. El gobierno y el pueblo me eligió para llevar la bandera escoltado por el regimiento general Balcarce con ropa de gala, con banda y demás. Mira, ha sido una cosa extraordinaria. No teníamos bandera en la ciudad de Córdoba. Entonces fue una emoción tan maravillosa, tan emocionante y es realmente muy bonita la bandera. Porque son franjas horizontales, rojas, blancas, amarillas y tienen en el centro el sol jesuita. Porque los jesuitas estuvieron en Córdoba desde la primera fundación de la universidad. Recuerde usted, son casi 450 años, la universidad más antigua del país. Entonces, realmente fue una cosa estupenda. Había gobernadores, estaban todos los rectores, toda la gente de la región centro. Fue algo, Silvina, nunca ha vivido y nunca esperado. Bueno, doctor, le agradezco mucho. Lo felicitamos que la defensa de la salud de todos nosotros, en su caso desde Córdoba, pero para todo el país, lo vuelva a elegir de esta manera para permitirle la emoción, que es una de las más grandes que uno siente cuando lleva su propia bandera. Le agradezco muchísimo y buenas noches. Yo le agradezco a usted y a la producción. Realmente han sido muy afectuosos. Muchísimas gracias. Y seguimos con más información. Juancho, vos tenés muchos datos que tienen que ver con lo último que pasa en el deporte. Contanos. El fútbol árabe dio muchísimas sorpresas en el penúltimo mercado de pases, pero en este también las va a dar, porque resulta que el dinero no es todo, aunque se dieron tarde las cosas para que se enteren muchos futbolistas. Y ahora el dolor de cabeza para Gallardo. Quizás por la presión, por el calor, por el clima, que no le permitió desempeñarse de la mejor manera a ninguno de los futbolistas y por eso ahora pican en punta alguna que otra liga para poder volver. Cristiano Ronaldo no da el brazo a torcer, pero sí lo da Karim Benzema, que es uno de los que ya busca nuevos horizontes porque quiere partir. Muchas de las estrellas con las que cuenta Marcelo Gallardo quieren irse. Roberto Firmino, a quien vemos en pantalla, también es uno de los que ya intenta buscar nuevo equipo en la Premier League. Y también Jordan Henderson es una de las personas que está dispuesto a rechazar los millones que le quedan de contrato para estar en otro equipo que le sea muchísimo más cómodo. Bueno, recordemos que 40 millones de euros al año gana. Es una cifra que a nivel monetario no lo puede ganar ni siquiera en Qatar. En alguna de otras de las ligas que pagan millones no va a poder ganarlo de manera tal que rechazaría muchísimo dinero, que no les hace falta a estos futbolistas, pero es un paso que dejarían atrás para poder ganar desde lo futbolístico, pero no desde lo monetario. Y a las 10 menos cuarto de la noche, qué calor en la ciudad de Buenos Aires, más de 27 grados, 30 la térmica a esta hora. Y se están registrando algunas tormentas muy dispersas cerca de la ciudad de Buenos Aires, unos 80 kilómetros hacia el sur de nuestra ciudad. Eso está avanzando lentamente hacia el río de la Plata, por eso la probabilidad baja, moderada, pero existe de alguna tormenta, de algún chaparrón errático de forma aislada que puede no abarcar a todos los barrios porteños. Pero con mucha pesadez. Y a partir de mañana, el viento del sector norte que tuvimos durante el día de hoy va a rotar al este. Por eso para mañana se espera una mínima alta, 25 grados, pero con viento del este que va a empezar a aumentar la intensidad del cielo parcialmente nublado y la humedad elevadísima 87%. Vamos a tener un leve, muy leve descenso de temperatura. Como para conformarnos un poquito, la máxima 31. No debería estar tan caluroso como estuvo durante el día de hoy, con ese viento moderado del este a 30 kilómetros por hora. De cualquier forma, a partir de media tarde, baja probabilidad de alguna tormenta aislada. Algún chaparrón sorpresivo podemos tener. Y en horas de la noche, mejora otra vez con unos 25 grados y cielo parcialmente nublado. ¿Viste esos paraguitas chiquitos? Esos paraguas de cartera, de mano. Bueno, uno de esos porque un chaparrón podemos tener. Muchísimas gracias, Nacho. Ahí vamos, todos preparados. Hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana nos volvemos a reunir para hacer estas noticias a las 20.30. Buen descanso.